¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque Joel Campbell agradece la confianza de su equipo, tendrá que pasar 45 horas de viaje y prácticamente no entrenará si Pinto lo pretende usar ante Panamá. Campbell viajó el lunes a medianoche hacia España luego de que el Betis le pidiera su regreso tras confundir la reglamentación FIFA para el préstamo de futbolistas a la selección. Joel tomó la decisión de su club con normalidad y asegura que no le afectará de cara al juego ante Panamá del próximo miércoles. Yo he venido jugando con la mayoría de los partidos con el Betis, así que ese partido no creo que sea la excepción y bueno, si me toca jugar, lo jugaré con la mayor disposición y luego vendrá que la selección. En la fe de fútbol, tanto el presidente Eduardo Lí como el técnico Jorge Luis Pinto hicieron esfuerzos para conversar con el técnico del Betis y evitar el regreso del Tico, situación que no prosperó. Pinto al menos agradece que el jugador esté teniendo irregularidad y su técnico haya dejado atrás sus molestias por las convocatorias a la tricolor. Hace unos dos meses cuando, ustedes no lo saben, mandamos una comunicación mía, personal, al técnico del Betis, donde le pedíamos que entendiera la situación, que respetara las circunstancias, que él tenía el derecho de participar en su club y en la selección. Y felizmente ha tenido rendimiento, ha producido y todo. Esperamos contar con él aquí, que llegue en las mejores condiciones. Joel Campbell hará entonces cuatro viajes de 11 horas en una semana, pues el lunes le tocará regresar a Costa Rica para concentrarse con la tricolor. El delantero será el último originario en incorporarse para el primer juego del hexagonal.